Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías Aquel cariño que me ofreciste, morena mía Fue desmedido Aquel cariño que me ofreciste, morena mía Fue desmedido Ahora me niegas aquel besito, morena mía Que yo te pido Ahora me niegas aquel besito, morena mía Que yo te pido Aquel besito que yo te pido, morena mía Nunca has querido Aquel besito que yo te pido, morena mía Nunca has querido Ahora comprendo que tu cariño, morena mía Ya lo he perdido Ahora comprendo que tu cariño, morena mía Ya lo he perdido Ay morena, morenita mía Tú me dijiste que me querías Ay morena, morena mía Tú me dijiste que me querías Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías Y me juraste ante una virgen Que nunca, nunca me olvidarías